Tres victorias, nueve puntos y el Chibena Club de Fútbol ya se encuentra en los puestos de honor, lo que por lógica le corresponde. Los de José Antonio Neva son en estos momentos quintos con 17 puntos, los mismos que el cuarto, la Valverdeña, y a uno del tercero que da derecho a promoción, que es el Rota. La victoria del sábado deja una serie de indicadores de que el equipo ya le ha tomado la medida a la categoría, como los tres partidos con la portería cero y la seriedad en el juego, que fue seña de identidad en el triunfo de la pasada temporada. A ello deben sumarse otras evidencias, como la igualada de la categoría, con muchos resultados por la mínima, o la importancia de marcar primero para hacerse con el triunfo. Otra cuestión a destacar es el problema que se le viene encima al entrenador. Bendito problema, ya que con el retorno de sancionados y lesionados, y la incorporación de Abel Calatayud, hay posiciones muy competidas. La plantilla está muy nivelada y siempre se quedará alguien fuera, que podría ser de la partida perfectamente. El partido ante el Chiclana fue como Neva esperaba, muy competido por la igualdad que, repetimos, existe en este grupo de andaluza. Un gol de Raúl Silveira, a los pocos minutos de comenzar el segundo tiempo, dejó los tres puntos en casa. El próximo fin de semana el Chipiona marcha a Cádiz para jugar con un clásico que anda con muchas dudas, el balón. Otra buena oportunidad para que siga subiendo la marea, la marea azul del Gutiérrez Américo. ¡Gracias!